Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Día Deportiva. El día de hoy estábamos a día sábado 31 de agosto del 2024, el último día del mes. Y bueno, se estarán preguntando por qué el día de ayer no hubo video. Bueno, es que hubo un apagón nacional en nuestro país Venezuela y no pudimos, obviamente, tener electricidad para hacer el programa. Los que entienden en Venezuela, los que viven en Venezuela entenderán de lo que les estoy hablando. Pero bueno, el día de hoy ya volvemos con toda la información. Y nada, venimos con mucha información de calidad, así que estén atentos por aquí. En nuestro grupo VIP, bueno, el día de ayer llueva, trueno, relampaguee. Vamos a estar trayendo información, así les dijimos y así lo cumplimos. El día de ayer sin luz, sin electricidad, pero igualmente con buena información. Estuvimos invictos el día de ayer nuevamente, ya llevamos dos días consecutivos invictos y llevamos cinco días consecutivos acertando en el grupo de la directa. El día de ayer estuvimos indicando como directa al equipo de los Orioles. Lo estuvimos combinando en nuestra dupleta con el equipo de los Mets. Y en nuestra tripleta lo estuvimos combinando con el equipo de San Francisco a ganar en cinco innings. Que esa apuesta quedó nula, pero igualmente se acertó. Recuerda que tú puedes ser parte de cualquiera de nuestros grupos ingresando al número que estás viendo en pantalla. Tienes que escribirnos vía WhatsApp al más 584127686368 para obtener toda la información y entrar en el grupo que tú prefieras. Recuerda, actualmente tenemos dos planes disponibles, así que escríbenos para saber la información de ambos planes y que entres a ganar con nosotros. Pasamos así a nuestro primer favorito del día de hoy. Ya ustedes viendo lo que ven en pantalla deberían de imaginarse por quién nos vamos a inclinar el día de hoy. Nick Piveta estará disponible por el equipo de Boston. Tiene 5 y 9 con 4.61 de efectividad y 1.12 de whip. Se va a enfrentar a nuestro muchacho, a Tariq Esquival. Ya está prácticamente confirmado que va a ser el sellón de la liga. Este lanzador tiene 15 y 4 con 2.58 de efectividad y 0.95 de whip. Tiene unos números excelentes y es que cada vez que lanza, bueno, suele tener una salida de calidad y una salida buena. Dominando a casi todos los bateadores que enfrenta. El día de hoy el equipo de Detroit está bastante barato. Bueno, ya saben a lo que vamos, ¿no? El equipo de Detroit cuando juega y lanza a Tariq Esquival suelen hacer bastante ofensiva. Así que nuestro primer favorito del día de hoy va a ser el equipo de Detroit a ganar en 5 innings. Está pagando bastante bien, así que nos quedamos con este y mucho valor aquí. Pasamos así con el segundo favorito del día de hoy. En este partidazo el equipo de San Diego visita al equipo de Tampa Bay el día de ayer. Guau, clase de bateo, ¿no? Del equipo de San Diego que estuvieron prácticamente apaleando al equipo de Tampa Bay. El día de hoy San Diego trae a Randy Vazquez quien tiene 4 y 6 con 4.52 de efectividad y 1.49 de whip. Viene de hacer una buena apertura frente al equipo de San Luis. Se va a enfrentar a Shane Vaz. Tiene 1 y 2. Este con 3.48 de efectividad y 1.32 de whip. Hace un buen trabajo este muchacho. Pero bueno, ayer ya se vio lo activa que está la ofensiva del equipo de San Diego. Y eso es lo que nos gusta para esta serie. El equipo de San Diego que sigue jugando excelente béisbol. Están a punto de, bueno, de prácticamente robarle la división a los Dodgers. Aunque va a estar bastante complicado. Pero bueno, ellos siguen luchando y siguen ganando también para ganarse ese puesto de wildcard. Nos gusta el equipo de San Diego el día de hoy como hembra. Y va a ser nuestro segundo favorito del día de hoy. Pasamos así con nuestro tercer y último favorito del día de hoy. Brian Wu estará disponible por el equipo de Seattle. Tyler Anderson por el equipo de Anaheim. Brian Wu tiene 6 y 2 con 2.05 de efectividad y 0.81 de whip. Está haciendo un trabajo excepcional. El lanzador de los anhelinos de Anaheim, Tyler Anderson, tiene 10 y 12 con 3.41 de efectividad. Y 1.21 de whip. También ha hecho buen trabajo porque por algo sigue manteniendo su buena efectividad del día de hoy. El equipo de Seattle es favorito menos 160. El equipo de Seattle, bueno, que sigue luchando la división con el equipo de Houston. La tiene bastante complicada. Pero bueno, tiene que pasar un milagro prácticamente para que el equipo de Seattle le gane la división al equipo de Houston. Que sigue encendido ganando partidos. Pero este partido del día de hoy creemos que sí, Seattle lo debería de ganar. Así que va a ser nuestro último favorito del día de hoy. Les recuerdo que nuestra dinámica escondida sigue activa. Así que va a estar nuestro cuarto pronóstico escondido por el video. Recuerden que si quieren apoyar el canal pueden dejar su me gusta, su comentario y compartir el video con todos sus amigos que nos ayudan bastante así. Recuerden que si quieren ingresar a cualquiera de nuestros planes VIP o quieren comunicarse con nosotros para tener información de los planes pueden escribir al número que están viendo en pantalla. Sin más nada que decir, mucha suerte para todos y nos vemos mañana por este canal. Un saludo. Gracias.